Dos medallas de bronce y una mención honorífica ganaron estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, el CECITEM, tras participar en la edición 29 de la Olimpiada Mexicana de Informática, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de octubre en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las preseas corresponden a Luis Antonio Álvarez Ontiveros en la categoría A y a Ricardo Salvador Magallón Méndez en la categoría B, mientras que Carlos Azael Arevalo Gutiérrez obtuvo mención honorífica. Los tres jóvenes son estudiantes del plantel Guacamayas y forman parte de la Selección Michoacana de Informática. El director general del CECITEM, Juan Carlos Velasco, aplaudió el triunfo de estos alumnos del plantel Guacamayas y destacó su desempeño sobresaliente. Es el resultado, dijo, que pone de manifiesto el talento que prevalece en el CECITEM.